¿Qué es el taller de Consejería Comunitaria? Estos talleres de Consejería Comunitaria se van a dictar los días viernes y sábado, en el día viernes a las 16.30 en el SIC Norte. Y el día sábado a las 16 horas en el SIC Rural de kilómetro 6. ¿Cómo nació brindar este taller? ¿Qué temas tiene el taller? La Fundación Tercer Milenio hace muchos años que trabaja en capacitaciones comunitarias, porque trabajamos en las comunidades indígenas, y bueno, se dio esta oportunidad de articular con el Fondo de Mujeres del Sur, quien lo coordina, la doctora Mónica Menini, de la Ciudad de Salta, y un equipo de profesionales docentes que van a brindar el taller de Consejería Comunitaria de Derechos sobre Derechos Sexuales, reproductivo y no reproductivo, y también talleres de educación sexual integral para los niños y las niñas, con un lenguaje adecuado, buscando estrategias a través del juego, para poder adecuar ese lenguaje a los niños y a las niñas. El tercero de la mañana van a haber personas muy importantes, acompañando también que vienen de otros lugares para poder dar este tema sobre todo. Así es, exactamente. Estos talleres están destinados para las mujeres de los barrios, para las organizaciones sociales, para las mujeres integrantes de las comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque vemos, estos tipos de talleres no se brinda, o sea, seguidos en las comunidades, ¿no? Porque es importante este tipo de herramientas, acceso a esta educación, a esta información que deben tener todas las mujeres. En realidad, bueno, estos talleres están destinados no solamente a mujeres, sino que están destinados a personas de la diversidad sexual, para que conozcan sus derechos. Son derechos básicos, derechos humanos básicos. La importancia, justamente, de tener un conocimiento, ¿no? Las personas interesadas, ¿cómo hacen para dirigirse a usted? ¿Directamente van al taller o tienen una preinscripción? Sí, no, directamente en el lugar, en el SIC Norte, se pueden inscribir. También, ya nosotros, el equipo de la Fundación Tercer Milenio, estamos organizándonos para las inscripciones. Lo importante es que se va a entregar certificado también, ¿no? Y se va a entregar materiales a las personas que asistan. Otra cosa importante que no me quería olvidar es que dice, hay una invitación para liderazas, ¿no? Que eso, es decir, que toda esa información, esas herramientas que ellas reciban, que los puedan replicar en las organizaciones, en los barrios, en los espacios donde trabajan. Porque van a asistir también, las invitaciones las hicimos llegar, a la referente de los comedores, ¿sí? De las organizaciones sociales que están trabajando, bueno, en Tartagal, en Mosconi, y Aguaray, en las comunidades indígenas de la Ruta 86. ¡Gracias!